Saludos, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy es jueves 13 de abril de 2017 y cuando el reloj marca la una con dos minutos, comenzamos con Amorín. Y vamos con nuestra editorial. El 13 de abril de 2002 marcó la historia venezolana y mundial. Por primera vez, un pueblo salía a las calles a retomar el hilo constitucional, a regresar en unión cívico-militar a un presidente al poder, a colocar a quien con votos había llegado a Miraflores y que horas antes habría sufrido un golpe de Estado dirigido por sectores empresariales, apoyados y aupados por organismos internacionales. Se demostró que el pueblo tenía la fuerza constituyente para decidir el destino que regiría Venezuela y tal camino con Hugo Chávez como guía. Hoy, ese mismo pueblo exige paz. Exige desde todos los espacios el cese de la violencia. Violencia en la que insisten pequeños focos muy virulentos. Y este no es un llamado solo de chavistas. No, no lo es. Este llamado se escucha desde todos los sectores de la vida nacional. Chavistas, opositores, independientes. Por ende, preguntamos, ¿dónde están los oídos de quienes hoy insisten en hacer llamados alocados a la violencia? Es demasiado ingenuo preguntar si es que no escuchan. Uno habría esperado que, al menos, durante estos días, días sagrados para el mundo cristiano y católico, los altos jerarcas de la Iglesia Católica en Venezuela se hicieran eco de estos llamados a la calma y a la paz. De manera triste y bochornosa, pudimos ver y escuchar como un cardenal, el señor Urosa Sabino, se unía de manera irrespetuosa y peligrosa a estos gritos histéricos para aupar a los pequeños focos violentos. Vale, entonces, aquí, otras preguntas para el señor Urosa, para la dirigencia violenta, para usted, ciudadano que clama por la paz. Atacar y robar unas licorerías son manifestaciones pacíficas. Atacar y asaltar tiendas de ropa o zapatos son llamados a la paz. Asesinar a un muchacho de 14 años es protesta pacífica, como ocurrió en Barquisimeto. Esto se lo pregunto, porque es la máscara que se le quiere usar, que se quiere usar para esconder la violencia y sus protagonistas. Nuevamente, desde este espacio, hacemos un llamado a la calma, un llamado a la paz, a compartir esa felicidad que se expresa en los rostros de quienes hoy disfrutan en cualquiera de las playas de las costas venezolanas. De quienes hoy se dedican a descansar del quehacer cotidiano y a compartir en familia, con alegría, con amor, con paz. Para los violentos de la derecha terrorista, que usan sus influenciadores en redes sociales y medios digitales para atacar tus emociones, amigo y amiga venezolana, de cualquier tendencia política. A ellos, a los violentos, solo unas frases, cortesía del uruguayo Eduardo Galeano. La guerra siempre invocan nobles motivos. Matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están, los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. Cita exacta de Galeano. Y después de escuchar esto, uno se vuelve a preguntar y les pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Está usted de acuerdo con los llamados a la guerra de unos locos que pretenden reinar las cenizas de un país? Si como yo, su respuesta es el rechazo a la guerra, a la violencia, levantemos la voz para que los más, los que somos más, impongamos la paz, la razón, la cordura, el diálogo calmo y la alegría que nos caracteriza como pueblo. Así culmina nuestro editorial y a continuación estaremos conversando con el diplomático Roy Chaberton Matos. A una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la una con diez minutos de la tarde, ya se encuentra con nosotros Roy Chaberton para conversar pues, sobre lo que ocurre actualmente en la política nacional, las implicaciones internacionales y también sobre lo que ocurrió hace quince años en este país. Bienvenido, embajador, muchas gracias. Gracias, amigo Amorín. Me gustaría empezar precisamente con ese tema. Hoy es 13 de abril, hace quince años, lo decíamos a nuestro editorial, un pueblo sale a las calles a exigir que se retome el hilo constitucional, regresa al presidente Hugo Chávez al poder y define un camino, un camino con el liderazgo de Hugo Chávez. ¿Cómo vio usted lo que ocurrió aquí hace quince años? Por supuesto que con horror, yo estaba en Caracas, el presidente Chávez me había llamado para que lo acompañase a la cumbre del grupo de río en San José de Costa Rica y aquí me agarró el once, el doce, tan pronto pude irme para Bogotá donde era embajador lo hice y allí di declaraciones diciendo que lo que había en Venezuela era un golpe. Ahí hubo, hubimos unos cuantos diplomáticos que respondimos de esa manera denunciando la situación. En San José de Costa Rica se produjeron algunas cosas curiosas mientras se desarrollaba la violencia del once. Por ejemplo, el presidente de Chile jefe de un gobierno que fue el primero en pronunciarse de alguna manera en favor del golpe. La Cancillería chilena dio una declaración el once en apoyo implícito al golpe al día siguiente acusando al presidente Chávez de ser responsable de la violencia que estaba ocurriendo en las calles de Caracas ese día. Lo hizo la Cancillería chilena con ese documento que después escondieron y al día siguiente se pronunciaron la señora Rice de los Estados Unidos y el señor José Piqué el canciller de España. Pero el presidente el presidente de Chile entonces no era persona que veía con muchas simpatías al presidente Chávez. Por experiencia podría decir que lo miraba como gallina que mira sal. Entonces ese fue el inicio de una historia de Judas dentro del continente que propiciaban desde una posición de pseudo izquierda o de pseudo derecha moderada el derrocamiento del gobierno democrático de Venezuela. En ese momento embajador la organización de Estados Americanos también se pronunciaba a favor de quien en ese momento asumía la presidencia de manera dictatorial el señor Carmona. La verdad que no le dimos tiempo pero lo que ocurrió allí fue que el embajador de Chile trató de convencer a nuestro embajador Jorge Valero para que no se presentase a una sesión del Consejo Permanente que había sido convocada de urgencia porque ya él no era el embajador de Venezuela. Cuando se iban a pronunciar ya estaba Chávez otra vez en el poder. Exactamente y después entonces vino la de inmediato bueno de inmediato no dos meses después vino la la asamblea general de la huella en Bridge estaban barbados donde me correspondió representar al país como como su nuevo canciller y allí se trató se exploró sobre todo por parte de los Estados Unidos del señor Torraj de buscar alguna manera de de invocar la carta democrática que ya no tenía sentido porque el gobierno estaba firme en su posición y entonces elaboraron un documento donde por ejemplo se hablaba o se invocaba al gobierno de Venezuela pero no se mencionaba al presidente Chávez entonces en medio del forcejeo de las negociaciones logramos que se nombrara imagínese usted eso negociar para que lográsemos nosotros la gran conquista de que se nombrase al jefe del estado de Venezuela de allí hasta hoy como han sido o como ha sido el comportamiento de esos que usted califica como Judas infame por ejemplo eso incluye incluye por supuesto a Chile Chile no dejó en ningún momento especialmente por eso yo hablé de pseudoizquierda esa vieja izquierda cansada agotado de tanto sufrimiento porque sufrieron cuando los persiguieron por allendista por izquierdista y por socialista y que una vez retornada la normalidad entre comillas en Chile se dieron cuenta de que eran bienvenidos en los clubes neoliberales los clubes exclusivos tenían acceso a la prosperidad eso quiere decir al dinero y a una suerte de reconciliación con ellos mismos porque les procuraba algún tipo de alivio y de pronto aparece en el vecindario un personaje molesto como es el presidente Chávez que les incomoda la vida y a partir de ese momento y sobre la base de la solidaridad automática comienza un flujo de dirigentes demócratas cristianos especialmente de Chile vienen a Venezuela viene el presidente Frey dos veces no busca una visita de cortesía que es lo habitual en este caso con el presidente Chávez de pronto inclusive en situaciones de absoluta normalidad en Venezuela de pronto aparecía algún presidente de la Cámara de Diputados de Chile como el señor Ignacio Walker demócrata cristiano para denunciar al gobierno de Venezuela y de pronto hay un pronunciamiento de los tribunales de justicia sobre la situación de derechos humanos en Venezuela o sea que Chile ha sido un perfecto juda a lo largo de todo este tiempo y la verdad es que de nuestra posición ha recibido una respuesta extremadamente moderada y discreta pero ya es hora que estas cosas se sepan pero las tenemos en México también México es el país más violento de América Latina y ahora emprende una cruzada con el respeto a los cruzados en contra de Venezuela dentro de la OEA ayer creo que el presidente Peña Nieto recibió a la señora Tintor y se tomó la foto de rigor con ella y está haciendo algo que nunca ha hecho México para vergüenza de los mexicanos a mi me horroriza México es un país que yo amo profundamente es la primera potencia cultural de nuestro continente desde niño por algunas vías yo me nutro de la cultura mexicana pero también de la historia mexicana y cuando veo la sucesión de héroes que ha generado México y lo encuentro haciendo el papel de Judas y pretendiendo sin ninguna autoridad moral erigirse en juez de lo que pasa en Venezuela es como para horrorizarse el Perú por otro lado un país por el cual hemos hecho algunas cosas en la historia y además como se bueno algunas cosas bastante grandes si si bastante importante como librar la batalla decisiva en su territorio para ofrecerles la libertad y el caso de Colombia en Colombia la oligarquía colombiana está desatada allá hay una oligarquía santanderista o santandereana que siente un gran desprecio por nosotros y que ha hecho todo lo posible por hacernos daño a lo largo de todos estos años con trampas a pesar del enorme esfuerzo de Venezuela esfuerzo productivo para ayudar a la paz en su país entonces decía la canciller de Colombia hace algunos días que es que era muy difícil mantener relaciones con Venezuela tiene toda la razón son 200 años de violencia colombiana a partir del intento de asesinato del libertador y yo menciono ese caso porque eso sigue marcando la historia de Colombia hay dos colombias hay una colombia oligárquica violenta profundamente despreciadora o despreciativa de los pobres y hay una Colombia bolivariana pero ese espíritu de Santander se menciona se posiciona permanentemente en la cultura colombiana es la cultura de los leguleyos de las trampas porque eso fue el señor Santander pero es apreciado todavía y eso envenenó la cultura política colombiana rápidamente yo quiero mostrar algo en este país no se escribe sobre Santander se habla mal de Santander pero nadie escribe sobre Santander salvo salvo el señor el profesor José Senró que escribió un extraordinario libro sobre sobre Santander un estudio para que nosotros conozcamos al personaje pero en Colombia cada rato se escribe sobre Santander los colombianos son los académicos que se dedican a hablar mal de Santander esa es la Colombia bolivariana aquí está el señor Fernando González un filósofo este es devastador en contra de la personalidad porque no es solamente al político sino a la persona humana a la cual se refiere y para sorpresa de muchos este libro de Laureano Gómez un presidente conservador muy polémico en su tiempo pero que fue bolivariano entonces este presidente conservador de Colombia ya salió ahí está sí ajá este presidente conservador de Colombia escribió este libro llamado el final de la grandeza no es fácil conseguirlo y este tampoco tienen que buscarlo en las librerías de anticuarios de Bogotá o de alguna población colombiana aquí no se consigue pero esa es una demostración de cómo hay una Colombia que no ejerce el papel de Judas sino todos los contrarios son hermanos son nuestros verdaderos hermanos y que además retribuyen con amor el amor que Venezuela les ha mostrado a lo largo de dos siglos pero no es posible tener una relación normal con un país cuyos males desde hace 200 años desbordan sobre el territorio venezolano sobre la sociedad venezolana y sobre nuestra cultura pero ese es un caso en esta conspiración de los Judas yo diría y yo sé que estoy cometiendo algunas imprudencias diplomáticas pero ya a esta altura de mi vida profesional no me importa entonces hay que señalarlo México el país donde más periodistas caen asesinados más de 160 en los últimos años van tres este año un país lleno de fosas de fosas comunes ocultas un país donde la autoridad no se ejerce para reprimir la enorme violencia y el crimen convertido en juez de Venezuela eso es totalmente inaceptable el caso de el caso de Colombia cuyos males sabemos cuya violencia estamos ayudando de alguna manera a mitigar en un proceso de paz que todavía no ha concluido con el cual estamos absolutamente comprometidos más allá de las intrigas y de las trampas que la oligarquía colombiana nos tienda cada rato entonces está Perú está Chile y ahora Argentina con un gobierno neoliberal con un empresario que jamás en su vida conoció pobres que sólo conoce empleados entonces tratando con grandes precios los que luchan por sus reivindicaciones igual caso de Brasil un nuevo Judas en toda esta historia donde fue derrocada por medios ilegítimos bueno como todo derrocamiento ilegítimos e ilegales además la presidenta de Brasil y que me hace pensar en una historia de mi infancia que se llamaba una de mis historias favoritas Alibaba y los 40 ladrones porque da la impresión de que el presidente de ese país está rodeado de ladrones y a cada rato hay apertura de procesos judiciales contra los que propiciaron por medio de las artimañas parlamentarias el derrocamiento de la presidenta como por algunos de los ministros que actualmente están acompañando al señor presidente de ese país que ejerce el papel de Alibaba al mismo tiempo yo quiero reconocer la actitud heroica aparte de los hermanos como Ecuador como Bolivia como Nicaragua hay países que han resistido las presiones como es el caso del heroico Haití el país que la está pasando peor en nuestro continente y sin embargo solidario con Venezuela los países del Caribe débiles pequeños con escasas poblaciones con escasas riquezas y sin embargo solidario con nosotros en estos momentos difíciles más frente a una amenaza constante de parte de los Estados Unidos exactamente una presión ya ha habido varios casos hace dos años fueron convocados a Washington por el vicepresidente de los Estados Unidos todos los miembros de la CARICOM para torcerle el mismo Obama en algún momento habló que en algunas ocasiones había que torcerle el brazo a alguna gente y después de eso Obama hizo una escala especial en Montigo Bay antes de llegar a la cumbre de Panamá para tratar de torcerle el brazo a los caribeños y los caribeños heroicos se resistieron embajador tengo que irme a una pausa a regreso me gustaría usted fue canciller y fue también embajador representante de Venezuela ante la organización de Estados Americanos su opinión sobre la OEA en la que usted estuvo y la OEA que hay el día de hoy si hay algún cambio si ha mejorado o si ha en este caso empeorado es la una con 24 minutos los invito a acompañarnos a través de la etiqueta numeral Chatterton con Amorín las recuerdo nuestras cuentas en Twitter e Instagram arroba Jorge Amorín y las de nuestro canal arroba BTV canal 8 también en Twitter e Instagram una pausa y ya venimos continúa con Amorín en la una con 25 minutos de la tarde seguimos conversando con Roy Chatterton embajador dejamos un tema en el aire la organización de Estados Americanos usted estuvo allí durante un buen tiempo como ve la OEA el día de hoy Almagro por ejemplo Aristóbal Isturi es uno de los hombres más brillantes de este proceso yo lo disfruté ayer en la entrevista que le hizo porque lo describió muy bien como diciendo que es un malandro a quien le pagaron por adelantado para cometer unas fechorías y no ha podido completarlas exitosamente entonces está desesperado buscando alguna manera porque le están cobrando ahí empezamos en bueno en los Estados Unidos y en el grupo Judas de la OEA que están esperando resultados y que no ha dado le ha fracasado todos los intentos en sus arremetidas finales pero la OEA sigue siendo el ministerio de colonias yo hasta hace poco decía que ya no era tanto como antes y es verdad porque ha habido una proliferación de gobiernos progresistas de gobiernos moderados de gobiernos democráticos sin embargo con la radicalización de algunos países como sería el caso de México de Chile de Perú en contra de los movimientos progresistas de Argentina de Brasil entonces está retomando reconfigurando lo que siempre fue la OEA una miserable organización nacida en el mal como fue junto con el magnicidio de Gaitán y que vuelve vuelve las andadas después de haber convalidado muchas irregularidades invasiones Santo Domingo el derrocamiento de Arbenz todo dirigido contra gobiernos progresistas en Granada por supuesto en Venezuela no tuvieron tiempo porque porque las 47 horas estaba Chávez de nuevo ejerciendo sus funciones como como presidente pero es una historia horrorosa de una organización nacida para para convalidar el mal embajador hace unos días salió unas declaraciones de algunos expresidentes que forman algo que se llama el grupo IDEA iniciativa democrática de España y las Américas es un grupo financiado por el ex empresario venezolano también prófugo de la justicia venezolana Nelson Messer-Hane aquí hay unos 20 y pico sí gracias aquí hay unos 20 y pico 30 expresidentes como Tuto Quiroga Oscar Arias Álvaro Uribe Vélez el señor Pastrana Aznar dijeron hace algunas semanas que durante lo que iba a ser la asamblea general de la organización de estados americanos en México era el momento idóneo para aplicar la carta democrática contra Venezuela se puede dar realmente ese hecho en México cuál es su opinión bueno hasta ahora no se ha dado pero la opinión que me viene a la mente en cuanto usted me describe este grupo de personajes y esta organización yo puedo decir que en ese grupo salvo alguna que otra excepción que seguramente la habrá hasta por razones de de probabilidad de ley de probabilidad es el que no es ladrón es asesino y en algunos casos se dan ambas características en algunos de los personajes que integran esa suerte de corte de los milagros de expresidentes bandidos represores ladrones corruptos y los estamos viendo como revientan las cosas las más recientes las más frescas como los Panama Papers o como el caso de Odebrecht están apareciendo algunos de esos expresidentes que en su momento fueron muy elogiados y muy alabados algunos de ellos regresados de universidades muy reputadas como el caso del señor Toledo que yo diría que traicionó a su propia raza a su propia cultura pero hay otros entonces no contribuyen nada en darle prestigio a la OEA y yo no sé cómo va a ser México por ejemplo si estudiáramos el caso de violaciones de los derechos humanos de la falta de autoridad del tema de los desaparecidos de los magnicidios hay una especie de déjame decirlo en lenguaje bilbolero de roster no roster de de países con tradición de magnicidio entonces en primer lugar Colombia en segundo lugar México compitiendo muy fuertemente con los Estados Unidos o en segundo lugar de los Estados Unidos digo magnicidio no solamente matar a jefes de Estado magnicidio es matar personalidades muy importantes correcto Jorge Eliezer Gaitán es un magnicidio más importante por cierto de nuestra historia contemporánea de Latinoamérica y después vendrían un poquito alejados Afganistán India etcétera etcétera pero tenemos en el continente los campeones mundiales del magnicidio y querrán ir a la asamblea de la OEA con esos temas y me pregunto y que van a ser los mexicanos porque en México el desierto el desierto no bueno el desierto es donde van a colocar el muro pero con unas calles repletas de historia que va a pasar en México en una asamblea los mexicanos comunes y corrientes dejarán pasar a inmune e impune esta asamblea general de la OEA en su propio territorio sin decir nada cuando tienen 43 estudiantes desaparecidos sobre lo cual la autoridad no es capaz de dar ninguna información y que las grandes corporaciones mediáticas ya no dicen nada sobre el tema exactamente eso lo callaron o cuando están amenazados con el muro que triste no tema que el muro ni siquiera ha servido de tema principal en la propia OEA no le encuentro lógica política podría haber una lógica ética pero evidentemente antiética como es posible que un país que está amenazado por su vecino más poderoso de pronto se distraiga para tratar o dirigir o coordinar acciones en contra uno de los vecinos más nobles que ha tenido a todo lo largo de su historia Bolívar inclusive pensaba hacer un congreso anfitriónico después de Panamá en Tacubaya en México al lado de Ciudad de México era tanto el aprecio que sentía por México donde inició su vida internacional por cierto a los 14 años de edad cuando llegó Veracruz rumbo a España en el buque San Ildefonso en medio de este panorama embajador la Federación de Rusia ha hecho un comunicado por el tema Venezuela cuál es su análisis sobre lo dicho por la Federación de Rusia yo creo que han hecho la señora Zaharov ha hecho una declaración que representa la sabiduría y la experiencia rusa en esta materia y que me parece que está muy bien para que nosotros reflexionemos porque a veces siento que tomamos muy a la ligera la amenaza de los Estados Unidos la amenaza no somos nosotros somos ellos y los Estados Unidos no ha tenido empacho se decía que antes en bombardear países en cualquier parte del mundo en destruir países el caso de Libia el caso de Yugoslavia que es el reciente el intento fracasado de acabar con con Siria y de pronto pensamos que con nosotros no se van a meter por eso yo felicito en medio de tantas debilidades que tenemos en la guerra mediática sobre ciudades destruidas entonces le ponían los titulares San Cristóbal Maracaibo Caracas San Fernando de Apure eso nos puede pasar la clase dirigente gringa siente un gran desprecio por nosotros nos ve como macacos con petróleo y lo que les importa es el petróleo y si para asegurar las riquezas de Venezuela para su propia estrategia internacional tienen que destruirnos nos van a destruir y nosotros estamos confiando entonces pero yo confío en la guerra del pueblo en Venezuela para hacerle frente a esto pero no debemos descuidarnos esto no es cualquier cosa estamos amenazados en serio por el poder militar más grande de la historia embajador tengo que irme a una nueva pausa al regreso me gustaría iniciar en la próxima parte con un tema más a lo nacional y se lo consulto sobre todo por su formación cristiana que opina sobre lo ocurrido ayer con el cardenal el señor Uroso Sabino en medio de la procesión del Nazareno vamos a una pausa y ya venimos con más continúa con Amorín en la una con 37 minutos seguimos conversando con Roy Chatterton embajador le dejamos un tema al aire su formación cristiana pues casi nos obliga a preguntarle sobre lo ocurrido ayer con el señor Uroso Sabino en medio de lo que era la misa por la procesión del Nazareno que opina sobre eso quizás el calificativo sería inimaginable yo recuerdo de verdad de verdad inimaginable con Uroso Sabino inimaginable en un templo ok cristiano católico en este caso yo recuerdo de niño en esa iglesia de niño niño tenía como 3 o 4 años alguien gritó fuego dentro del templo de Santa Teresa se produjo un pánico colectivo y el resultado fueron casi 30 muertos aplastado por la multitud entró en pánico ayer pudo haber ocurrido algo de eso al desatarse de la violencia dentro del templo de Santa Teresa es inimaginable pensando también no solamente en cuestiones de carácter ético de valores como debemos sostener los cristianos los católicos en todo momento sino hasta desde el punto de vista político no parecía el momento yo estoy asombrado de que la iglesia venezolana no haya logrado todavía cumplir su función de puente entre los venezolanos sería valiosísimo que sirviera de puente entre quienes estamos de un lado y otro hay católicos que somos chavistas y hay católicos que son antichavistas o antimaturistas entonces una iglesia más centrada en la protección de los valores que defendemos todos podría ser especialmente útil entonces cuando yo veo personajes y a eso viene su pregunta para mí este yo prefiero pensar en en el padre vive suría por ejemplo en todos esos cristianos que han dado testimonio con su propia vida con su dedicación o con su sacrificio yo en mis tiempos de joven copellano participaba de un grupo de izquierda cristiana dentro de copey y éramos camilistas pero camilistas de camilo torres y pensaba también a lo largo de la evolución de nuestro compromiso cristiano en el sacrificio como el de los padres jesuitas en el salvador el de las monjitas gringas en guatemala y en el salvador también el monseñor méndez arceo en méxico en el padre gutiérrez que fue el el heraldo diría yo de la teología de la liberación en nuestro continente prefiero pensar en domhelder cámara entonces se me viene mucho en el mismo cardenal silva enríquez en chile que se dedicó a proteger a los perseguidos por la dictadura de pinochet en los mártires argentinos de la iglesia católica en las monjitas francesas asesinadas allá entonces cuando veo algunos que son como la negación de estos mártires y no estoy proponiendo el martirio yo creo que la vida es muy valiosa pero es tan valiosa que a veces los valores cristianos nos llevan a sacrificar hasta lo más precioso que tenemos que es nuestra propia vida entonces yo no entiendo cómo es posible no sacrificar la tentación de un acto político en el momento más solemne de la semana santa en uno de los templos más importantes y más tradicionales de Venezuela no entiendo pero sí entiendo la reacción airada de quienes se sienten señalados por su actitud política progresista que además para mí está muy en conjunción con los valores cristianos que deberían reafirmarse en cada ocasión y en cada templo de la república embajador ¿cuál cree usted que debería ser la actuación de los sectores que aún siendo de oposición o independientes que no militan con la revolución bolivariana pero que tampoco militan con la violencia que tampoco están de acuerdo con estos llamados virulentos al terror de pequeños sectores de la derecha más reaccionaria de nuestro país ¿cuál es el papel de esas grandes mayorías que existen dentro de la oposición en un momento como este? Yo creo que el papel de puente también como desde el lado chavista los que somos militantes del chavismo militantes de la revolución bolivariana tenemos que también ayudar a construir puentes porque el país es de todo y las bombas que nos van a caer encima no van a ser distintos y porque hay quienes piensan que las bombas están identificadas con nombres y apellidos de los líderes de la revolución y que van a saber caer en un apartamento y no en otro que está ocupado por los opositores violentos entonces yo hago un llamado también a la gente buena moderada que no está de acuerdo con lo que estamos haciendo desde el gobierno pero que le da una oportunidad a la paz además yo quiero decir algo para que lo tengan claro para ir a Miami se necesita pasar por el túnel de la planicie o tomar la avenida Sucre de Katia así que eso de que vienen los gringos bombardean al país y enseguida agarramos el primer avión o nos vamos el día anterior olvídense hay que ir por los túneles de la planicie y tomar la avenida Sucre de Katia quizá haya algún aventurero que logre ir en una 4x4 como cuando se cayó el viaducto y caerle por el Ávila pero no es lo habitual y los que están en el interior van a tener que venir para acá para tomar el túnel de la planicie y para tomar la avenida Sucre para poder salir hacia Miami embajador tengo que irme a una última pausa para ya venir con la recta final del programa y voy a tomar prestada una frase de con quien usted conversa habitualmente que es el señor Walter Martínez hay un elemento en pleno desarrollo es decir acaba Estados Unidos de lanzar una bomba no nuclear a la que califican la madre de todas las bombas estamos leyendo una reseña que hace Rusia Today dice la bomba fue lanzada sobre los terroristas de Estado Islámico en la provincia de Nangarhar en el este del país esto en Afganistán pues vamos a revisar un poco más la información pero su opinión al respecto en la próxima parte de porque Estados Unidos en un momento como este donde no hay ningún hecho evidente de conflictividad con Afganistán lanza una bomba de este tipo vamos a una pausa y ya venimos en la una con 57 minutos retomamos después de este pase con Jesús Marchand desde el Estado de Anzuategui nuestra conversación con Roy Chatterton embajador dejamos un tema al aire que repito tomamos prestada la frase de Walter Martínez es evento en pleno desarrollo acaba los Estados Unidos hace tan solo minutos de lanzar una bomba no nuclear contra Afganistán ¿por qué ocurre algo como eso? en un momento como este además con un Afganistán que pues entre comillas no ha significado un peligro inminente para Estados Unidos en los últimos años yo tomaría la frase de Walter Martínez pero con mucha desconfianza en el análisis quiero decir mi confianza en Walter es muy grande la desconfianza me hace ver que no había ningún evento en desarrollo en Afganistán como para justificar la utilización de una bomba entonces dos análisis uno el análisis económico les saldría más fácil y más barato a los Estados Unidos no financiar las organizaciones terroristas no generar no crear no inventar monstruos que gastar lo que están gastando en una superbomba no olvidemos que los Estados Unidos son son un país que creó Al Qaeda que creó otras organizaciones terroristas como el Estado Islámico etcétera etcétera dentro de sus estrategias de dividir de debilitar de desestabilizar los países los países árabes y una manera de asegurar sus triunfos en la guerra lo que pasa es que los monstruos se revierten pero yo quiero contar rapidito una historia diplomática que para mí es es extraordinaria y en una ocasión me tocó a mí en tiempos el presidente Herrera acompañar al entonces vicecanciller Oswaldo Páez Pumara una visita de cortesía protocolar política intercambio a la cancillería británica al foreign office y bien perdón Afganistán acababa de ser invadido nos pasaron por todos los departamentos hablamos con los grandes veteranos diplomáticos del Reino Unido y finalmente llegamos ante el super embajador encargado de temas como Afganistán y este nos dijo la decisión de invadir Afganistán fue una decisión del alto mando militar no la tomó Brezhnev que era el jefe del partido comunista entonces entonces dijo con ese sarcasmo típico británico volumor negro que por cierto a mí me encanta hasta por razones genéticas entonces dijo si nos hubiesen preguntado los soviéticos a nosotros les habríamos dicho no invadan Afganistán nosotros lo hemos invadido varias veces y siempre hemos salido con las tablas en la cabeza esa es la repetición de la historia y es lo que le ha pasado a los Estados Unidos que no han podido están atascados en Afganistán pero han ido reduciendo su presencia dentro de ciertos límites y yo no veo en este momento algo que esté ocurriendo en Afganistán que justifique la utilización de una superbomba así que eso puede ser una manera de alertar a otros de exhibición de musculatura para que sepan a los que se exponen entonces eso puede ser un mensaje para los rusos puede ser un mensaje para los sirios pero también podría ser un mensaje para Venezuela entonces yo no quiero imaginar una ninguna región de Venezuela a la cual le caiga una bomba de esa además caería sobre el territorio poblado y no sobre el territorio casi desértico como es el caso para destruir túneles entonces puede ser más bien un mensaje a otro una exhibición de musculatura dentro del proceso tan duro de negociaciones y de forcejeo diplomático que se están desarrollando como ocurrió ayer en el Consejo de Seguridad frente a estos hechos embajador ¿qué le dice usted hoy a aquellos dirigentes que siguen insistiendo en imponer una agenda violenta en el país? ¿qué le dice usted por ejemplo no los voy a personalizar pero a los que generaron este caos ayer en la misa de la procesión del nazareno los que hoy salen nuevamente a intentar trancar calles a atacar la paz y la estabilidad del Estado venezolano? mire no se me ocurre decirles nada racional porque no lo van a entender y nada sentimental porque apelar a los sentimientos patrióticos no es algo que los conmueva especialmente ahí hay una carga de odio de clasismo de racismo fíjense en ello todos son blanquitos bien alimentados papeados etcétera etcétera que representan a padres y a generaciones a varias generaciones de buena alimentación de buena salud de buena educación pero una buena educación que lleva al fascismo no yo les diría simplemente de manera obsesiva como dije hace rato para salir de Caracas rumbo a Miami tienen que pasar bajo el túnel de la Planicia o tomar la avenida Sucre de Catia o intentar cosa que veo difícil por la presencia de la Guardia Nacional irse por los caminos verdes del Ávila para bajar por Macuto y tratar de llegar a Maiketía donde encontrarán obstáculos de manera que ellos pueden estar corriendo el riesgo de consumirse en su propio fuego frente a esos escenarios Roy Chabertón siguen apostando por el llamado constante que hace el gobierno nacional al diálogo al diálogo con todos los sectores opositores empresarios diferentes actores de la vida nacional es que eso está en la naturaleza nuestra estuvo en la naturaleza de Chávez está en la naturaleza de Maduro también yo no puedo olvidar que Chávez recién regresado a Miraflores llamó a a un diálogo diálogo del cual se retiró la oposición pero ahí estuvieron personajes de la vida institucional de Venezuela en representación y personajes de peso propio individual participando y atendiendo el llamado inicial del presidente todo eso fracasó y tenemos que insistir en el diálogo el único grupo humano en este mundo grupo social que se ha negado al diálogo que no lo ha apoyado es la oposición venezolana de ultraderecha que controla a la MUD porque inclusive el imperio aunque sea hipócritamente habla de la necesidad del diálogo y las bondades del diálogo entonces eso es sentarnos a una mesa saber las diferencias que inmensas que tenemos porque no vamos a esperar como algunos absurdas e ilógicamente piensan en resolver algunos problemas para entrar en el diálogo porque si resolvemos los problemas que impiden el diálogo entonces el diálogo no se justificaría porque previamente habríamos solucionado los problemas no hay nada de lógica en eso entonces como la señora Clinton en alguna ocasión le puso una serie de condiciones a Cuba para poder conversar con ellos entonces una vez complacida la señora Clinton no tenía necesidad pero como ellos quiero saltar otra vez al panorama de la OEA pero esto se lo voy a preguntar porque hay ciertos sectores dentro del chavismo que militan con la revolución bolivariana que han insistido que Venezuela ya no debería jugar ningún papel dentro de la OEA ¿qué opina usted sobre la permanencia actualmente de Venezuela en una silla dentro de la organización de Estados Americanos? dos cosas yo creo que podemos vivir perfectamente sin la OEA Cuba ha vivido muchos años Cuba ha sobrevivido a la OEA la OEA está en proceso de exterior y con este personaje que está ahora al frente de la Secretaría General va a ir empeorando va a ir corroyéndose todavía más lo que pasa es que es un escenario muy bueno para enfrentarse al imperio y a los judas ¿cómo desenmascarar por ejemplo a la diplomacia de México o de Chile o del Perú o de Colombia? no olvidemos que Colombia ha tomado iniciativas contra Venezuela en la OEA lo que pasa es que no ha conseguido los votos cuando hubo los últimos problemas en la frontera no se les ocurrió la solución bilateral sino que fueron rapidito a la OEA para tratar de asegurar una asamblea de cancilleres que no se dio entonces si dentro del principio y de las realidades de la guerra mediática es muy bueno estar en un foro que genere resonancia como es la OEA antes que estar apartado en espacios de menor resonancia por eso por razones muy pragmáticas yo soy partidario de seguir en la OEA pero combatiéndola desde adentro y en lo posible corroyéndola dentro adentro hasta que la estructura se fragmente tanto que bueno se acabe la OEA para eso vamos esperamos alguno con la ayuda de Dios organismos como el ALBA hace pocos días estuvo el presidente de la república en reunión de la alianza bolivariana para las américas que papel debería jugar ese bloque de países que conforman el ALBA dentro pues de esa sí participación de Venezuela en la OEA bueno no entiendo bien la pregunta pero creo que las decisiones deberían generarse por ejemplo desde el ALBA como bloque para imponerse dentro de la organización de estados americanos jugar en bloque siempre dentro de las diferentes estructuras eso hay que verlo con mucho cuidado porque por respeto a la soberanía y a la entidad propia de cada uno de los miembros del ALBA o del ALBA en algunas ocasiones habrá circunstancias necesidades estrategias de carácter individual que no podemos desvirtuar y que debemos respetar dentro de la propia organización pero eso va fluyendo naturalmente porque no es una organización opresiva es una usted mismo lo dijo utilicé una de mis palabras favoritas que es la participación otra de mis palabras favoritas aparte de amor es solidaridad y entonces eso funciona allí pero también puede funcionar en la CELAC que es otro nivel es otro espacio de yo no diría de juxtaposición yo creo que de intercambio de intereses nacionales en procura de soluciones o de intereses comunes por eso por ese camino vamos y en algún momento recuperaremos Mercosur tan maltratado por por los fundadores bueno hay tres de los que usted calificó como Judas allí ahorita Brasil, Argentina y Paraguay sí hay un candidato aparte sobre eso no quiero hablar muchas gracias embajador muchas gracias un placer ha sido un gustazo un placer contar con usted gracias por todo el espacio de tiempo vale nosotros nos despedimos ya por el día de hoy recordándote como siempre que Venezuela es un pueblo de paz de gente honesta de gente noble de gente trabajadora que las minorías esos traficantes de la esperanza no nos convenzan de lo contrario chau se les quiere que la esperanza